No te apures cara blanca que no tengo quien me espere Nadie extraña mi retardo para mí siempre es temprano para llegar No te apures cara blanca que al llegar me quedo solo y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido Me tienta la ilusión que ofrece el mostrador en su copa de olvido Caña en la pena llama que me abraza va al que no remedia pena que se agranda siempre lo mismo doy para olvidarla y a pesar de todo la recuerdo más No te apures cara blanca que aquí arriba del pescante mientras ando traqueteando voy soñando como cuando las conocí No te apures cara blanca que no tengo quien me espere como entonces cuando iba compadreando la alegría de ser feliz Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido Me tienta la ilusión que ofrece el mostrador en su copa de olvido Caña en la pena llama que me abraza mal que no remedia pena que se agranda siempre lo mismo voy para olvidarla y a pesar de todo la recuerdo más que me han perdido y a pesar de todo mal que no a oscate que me hice de la misericordia y me sané y las listas las listas que me hice y la gente me hicieron que me hice conmigo que me hicieron lo mismo y la gente Gracias por ver el video.